Los miembros de la Protectora El Buen Amigo recibían esta mañana en las instalaciones del refugio al alcalde de los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, que asistía acompañado por la delegada municipal de Sanidad, Carmen María Molina. Alcalde y delegada han realizado una amplia visita por las instalaciones que albergan en la actualidad a un total de 190 perros. Durante el recorrido la presidenta del Buen Amigo, Cándida Muñoz, junto a algunos socios, han ido explicando al alcalde el trabajo diario que desempeñan los voluntarios para tener en las mejores condiciones posibles las instalaciones del refugio. Según explicaba Cándida, la labor de las personas voluntarias es esencial y a ello hay que sumar la importante aportación que cada año realiza el ayuntamiento, el pilar más importante para que la Protectora El Buen Amigo siga desarrollando su objetivo. Ellos son el pilar más importante que tenemos, yo siempre lo digo, y los voluntarios, ¿eh? Tienen un mercio los voluntarios enorme, pero aquí el pilar fundamental es el ayuntamiento, que tenemos los limpiadores, que hay que mantenerlo esto durante el año, que hay muchas averías, hay que hacer muchos arreglitos, entonces es muy importante que tengamos esa conexión entre ambos, es importantísimo. Y a la gente hay que enseñarle que es que hay que venir a ver estas instalaciones, hay que adoptar, no hay que comprar, hay que adoptar, esto es fundamental. El alcalde por su parte alabó el trabajo altruista de las personas que conforman El Buen Amigo y su labor de concienciación en defensa del respeto a los animales. Hay que tirar del carro y cuando tiramos todos juntos pues se llega a mejor puerto. Nosotros somos un pilar más, pero desde luego sin el trabajo altruista del Buen Amigo, de todas las personas que están detrás, pues sería mucho más difícil, pese a lo que todavía nos queda por recorrer, ir concienciando a la sociedad sobre la importancia del respeto a los animales. El trabajo que ellos llevan haciendo desde tantos años y por el que han pasado tantas personas, pues nos ayuda a muchos palaciegos y palaciegas y a personas de fuera de nuestro pueblo, pues a ir adquiriendo conciencia sobre la importancia de avanzar hacia una sociedad mucho más moderna, en la que es impensable situarnos sin darle el lugar a los animales que se merecen. Como se indicaba anteriormente, el refugio acoge a unos 190 animales, muchos de ellos pitbulls. Una cuestión preocupante según Cándida, puesto que la gente que los adquiere no presta atención a las necesidades y requerimientos que conlleva el tener un perro de esta raza. Tenemos unos 190 en estos momentos. Muchos pitbulls, que es un poco lo que más nos preocupa, porque los pitbulls no tienen por qué estar entrando como entran masificados porque la policía lo quita. Hay que estar preparado para tener un pitbull, pues la gente hay que mentalizarse y sobre todo tenemos un poquito que perseguir los criaderos, que son un poquito lo que nos traen a nosotros este problema. Y yo espero que en un futuro esto se solucione. El refugio no tiene ni que existir, tiene que ser residencia. Yo todos los años te lo comento, ¿verdad? A ver si me jubilo, bueno, jubilato ya, pero vamos. A ver si no me muero sin ver, que eso tiene que ser residencia, no refugio. Eso tiene que ser un sitio de paso nada más. Pero para muchos son eternamente, no mandan el paso, se quedan los pobres, porque la gente no está preparada para tostar tanto como hace falta. Estamos hablando de seres vivos y algunas personas adquieren animales como si fuesen por un mero capricho y cuando se les pasa la novedad, pues luego los dejan donde les parece y algunas veces las peores condiciones. Y siempre, siempre, ahí está el buen amigo, nosotros arrimamos el hombro, pero siempre está el buen amigo para darle la atención de vida a esos animales. Si todos fuésemos un poquito más responsables, pues seguramente en un futuro, como siempre dice Cándida, pues no será necesario tener este refugio y hablaríamos de otro tipo de servicios. Desde el buen amigo no cesan en la labor de concienciación ciudadana. Es importante no comprar perros, sino adoptarlos. Por ello, a lo largo del año se desarrollan numerosas iniciativas de diversa índole. Perros que salen fuera, que eso es maravilloso, son adoptantes muy, muy, muy buenos los que tenemos. Después también este año estamos en los colegios, en los colegios también la labor que se hace es muy bonita. A los niños hay que meterlos de pequeñitos a trato de los animales y que ellos son los portadores de lo que oyen en el colegio, se lo cuentan a los padres. Y ahí es donde yo un poquito me estoy trabajando este año, que esto sea el futuro del refugio y el futuro de los niños. El principal consejo que se ofrece a los pequeños es que informen y denuncien ante sus mayores cualquier caso de maltrato a animales y que se respete el derecho de los mismos. Ante un maltrato hay que denunciar, como son pequeños, que busquen a un mayor. Donde vean un animal que sufre hay que buscar ayuda, que no se lo piensen, que ellos son, nosotros somos la voz de los animales. Entonces no se puede pasar de largo el maltrato, hay que animarlos y hay que enseñarlos de pequeñitos. Y por supuesto, el que tenga un perro que lo tenga identificado, que es muy importante, identificado, castrado. Tenemos que controlar que los perros no paran cada momento a las perras que están pariendo, reparten los cachorros la gente, como el que reparte un paquete de pañuelos, un paquete de golosinas, y eso no es así, hay que trabajarnos eso. Y por supuesto, muy importante, tener limpio el pueblo, no podemos pasar por encima de los excrementos. Los perros salen a paciencia y hay que tener la bolsita preparada para que cuando el perro haga necesidades, enseguida limpiarlo en la papelera, eso hay que tener que trabajarlo y hay que concienciar mucho a las personas. Por último, el alcalde palaciego, Juan Manuel Valle, se mostró muy satisfecho con la labor de los voluntarios de la protectora El Buen Amigo, ya que, aseguró, están disponibles todos los días del año. Por aquí pasan muchas personas durante todos los días del año, durante mañana, tarde, están de guardia permanentemente, y eso es un trabajo silencioso del que muchas personas no son conscientes y que hay que aprovechar a través de Radio Televisión, los palacios, a través de las acciones que realizan, como nuestra romería, la marcha que se hace, que cuenta con un montón de personas, esas jornadas de adopción y el trabajo permanente que hacen ellos para seguir avanzando. Y, desde luego, pues nosotros como ayuntamiento vamos a estar ahí siempre, mejorando en todo lo que esté a nuestro alcance, pues la colaboración estrecha del ayuntamiento que nos representa a todos, con una parte muy importante de nuestro pueblo, que son las personas que estamos sensibilizados con la protección de los animales.